Si, si. Si es que te digo, se hacen por culo. Venga. Señor, por favor, puede ayudarme. Alabado sea Dios. Estaba recogiendo la cosecha y los casacas rojas me atacaron. Señor, por favor, puede ayudarle. Si, 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 si. Sigue hablando. Alabado sea Dios. Estaba recogiendo la cosecha y los casacas rojas me atacaron. Solo quería vender mi producto en el distrito. Por favor, pidieron refuerzos cuando me defendí. Solo quiero terminar la recogida y no puedo defenderme yo solo. Vale. Corte. ¿Qué animación es más guapa? 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 ¿Ves? ¿Qué animación es más guapa? 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 Señor, por favor? ¿Qué animación es más guapa? 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 Gracias. 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 A ver. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Has impedido una gran imposición. ¿Quién coño es Jacob? A lo mejor no lo tengo que matar a ese. Gracias. ¿Cómo encuentro a tu comandante? No puede ser. Solo confía en sus hombres. Aunque lo encuentres, no lograrás acercarte a él. Era por... Era por...